Lin Mei, de 66 años, es una actriz y vedette que fue muy popular en la época del llamado cine de ficheras y este lunes reveló que lanzará su bioserie y adelantó algunos detalles. La vedette dijo que aunque aún no sabe en qué plataforma se transmitirá Sony es la encargada de producir la historia de su vida. Estoy contenta con esto y debo decir que primero se hará una versión corta de cinco capítulos y posteriormente otro bloque para ver qué tanto gusta. Asimismo, Lin Mei impactó al decir que en este proyecto dejará al descubierto sus romances con políticos mexicanos, entre ellos un expresidente. Lin Mei aseguró que contará todo, sus altas y bajas en el amor, aunque comentó que en esa cuestión le ha ido bastante bien. Hay que contar de todo para que la vean, además muchos de ellos ya no están vivos y los que están hablaremos con ellos o les cambiaremos el nombre. La vedette señaló que pudo relacionarse con personalidades de la política debido a que el teatro La Ciudad Esperanza Iris, en donde comúnmente hacía sus presentaciones, se ubica cerca de la Cámara de Diputados. Lin Mei no entró en detalles de quiénes fueron estos políticos con quienes se relacionó, pero mencionó que le hicieron algunas propuestas indecorosas. Finalmente, indicó que aún no hay fecha de estreno, pues está en la fase de recopilación de testimonios y escritura de guión y espera que el resultado le agrade al público, yo solo espero que guste y contaré muchas anécdotas. Fuentes, Tribuna Noticias y El Universal Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.